Hola que tal, bienvenido a un nuevo vídeo, si por casualidad eres nuevo en el canal y no sabéis quien soy, yo soy Piru Chisquei y te dejo por aquí mi cuenta de Instagram por si me quieres seguir allí El tema que vamos a tocar hoy, bueno, es algo sensible, es algo que bueno, que nos afecta a todo el mundo, sobre todo a toda Europa Quiero dejar claro primero que esta es mi opinión, es lo que yo pienso y estas cosas, vale Porque resulta que a raíz del vídeo donde os contaba que el diésel pues había muerto porque había leído un artículo Os lo dejo por aquí por si no lo habéis visto Resulta que contactasteis conmigo bastante gente por privado y me estuvisteis comentando varias teorías y demás Y bueno, estuvimos comentando y compartiendo pensamientos Bueno, pues yo después de darle vueltas y vueltas digo, venga, pues voy a soltar lo que realmente pienso yo de estas cosas Y bueno, que realmente es algo que yo creo que está ahí, que se ve, pero no sé por qué no lo vemos O sea, no sé, no sé qué es lo que está pasando porque parece que estamos un poco adormecidos en el tema Pero es bastante grave El tema es que Europa, bueno, nos va a obligar a quitar los motores de explosión, punto A partir del 2035 se acabó todo lo que se daba Así, pero de cuajo O sea, ras y te lo quitan Ya está, no hay más Ala Y son lentejas Si quieres bien y si no las dejas Ya está Por el aro pasarás Bueno, el caso Resulta que... Dicen El tema del cambio de quitar los motores de explosión y demás es por el cambio climático Resulta que el cambio climático ahora es el problema de todo Que no comas carne porque es por el cambio climático Que quítate el coche porque es porque hay cambio climático Que, ey, se me ha roto una uña, joder, con el cambio climático O sea, todo, todo, todo lo están basando ahí De hace unos años aquí, la verdad que ha sido la respuesta a todo O sea, todo Justificaban todo lo que tienen que hacer con el cambio climático Y es que, uniendo esto al mundo del motor Vamos a ir a conclusiones que yo llego Y que, bueno, yo es que creo que se ven tan claramente Que, bueno, no sé Seré yo que estoy loca perdida Pero bueno Vamos con el tema A ver El motor principal que ha movido a Europa Ha sido el mundo... El sector de la automación El mundo del motor Es el gran gigante que ha movido prácticamente el mundo entero Si lo midiésemos así Prácticamente el mundo entero Pero en Europa, sí que ha sido un gran motor ¿Qué pasa? Bueno, pues que Resulta que Cuando empezó a salir los vehículos y demás O cuando la gente podría acceder a vehículos Gente media Cuando todo el mundo ya podría hacerse con uno Pues, ¿qué pasó? Que ahí, los fabricantes de vehículos Buah Tenían Buah Partían de cero O sea, los coches ya se vendían Vamos, como Como las palomitas del cine Así Buah, 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 buah Así Se vendían así Tenían mogollón ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que han pasado muchos años Y la gente se ha ido comprando Se ha ido comprando Se ha ido comprando coches Coches por aquí Coches por allá Coches por aquí Y todo el mundo tiene un coche Todo el mundo que quiera tener el coche Es el que tiene el coche Que si no luego me vienen Ay, pues yo me tengo el coche Pues Vale, ¿no? Se entiende Creo que se me entiende perfectamente lo que estoy queriendo decir ¿Qué ha pasado? Ha llegado un momento Que bueno Como todo el mundo tiene coche Y además los coches duran muchos años Como por ejemplo Mi Renault 11 tiene 35 Pero hay coches que duran 40, 50 años Y puedes seguir circulando con ellos tranquilamente Pues porque te guste Porque te dé la gana O porque ya está Ahí se queda Estos coches han ido perdurando Sí, han ido vendiendo nuevos modelos Pero Llega un momento en el que Realmente Hay tanto y tanto Que ya el mercado toca un techo Yo estoy tratando De explicar esto lo más didácticamente posible Seguramente no Porque a veces parezco un libro cerrado Pero si no me entendéis algo Déjamelo en los comentarios Y ya de paso No olvides suscribirte al canal Que es muy guay La información que te estoy dando Bueno, pues resulta que al cabo de los años El techo del motor Ha tocado Y claro ¿Qué pasó? Pues que empezaron Los grandes fabricantes A decir Oye A los gobiernos Claro Oye, mira Que ya no vendemos tanto ¿Sabes? Porque a ver Todo el mundo tiene coche Todo el mundo tiene coche Vamos a incentivar Que la gente Quiera deshacerse de su coche Y comprar uno nuevo Bueno, pues empezaron Los planes prever Y cosas de estas ¿No? Cosas que incentivaran Y motivaran A la sociedad Pues A deshacerse de su coche Y comprarse uno nuevo ¿Pero qué ha pasado? Pues que realmente Eso no es suficiente Eso no les da No les da ¿Y qué han dicho? Bueno Vamos a ver ¿Qué podemos hacer Para nosotros seguir Llegándonos la cartera? Fácil Vamos a obligarles A que todo quisqui Tenga que cambiar de coche ¿Y cómo lo hacen? No te van a prohibir No se te va a plantar Delante tuya en la cara Y te va a decir Te prohíbo que uses el coche Pero sí te lo van a hacer Indirectamente ¿Vale? Te lo van a hacer así Te lo van a colar ¿Cómo? Pues muy fácil Te están subiendo los impuestos Te crean otros impuestos Por contaminar Como está pasando Por ejemplo En la zona de Barcelona La gasolina Te la van a poner Por las nubes Y también Te están prohibiendo Circular Por determinadas zonas No te lo estoy prohibiendo No te estoy prohibiendo Que usas el coche Pero te lo voy a hacer Como si fuera un artículo de lujo ¿Vale? Esto es lo que están haciendo No te lo dicen a la cara Pero indirectamente Te están pegando la puñalada A raíz de esto ¿Qué pasa? Bueno Que como te están poniendo Tantas trabas Al final O desistes O bueno Pues o sigues Teniendo tu coche Pero claro Te tienes que buscar las mañas Porque ya no puedes entrar A determinados sitios Ciudades Y demás Entonces ¿Qué te dicen? Pues bueno La manera que vas a poder circular Por todas las partes No te vamos a sablar No te vamos a crujir En otro impuesto No sé qué Es que te compras un eléctrico Como te he dicho Los fabricantes de vehículos Tienen que partir otra vez Desde cero Obligándonos a comprarnos Un coche eléctrico Que todo el mundo Tenga la necesidad De comprarse un coche Si quitas todos los de combustión Evidentemente Pues tendrás que comprarte Algo con lo que Moverte ¿No? Tienes que trabajar O tienes que divertirte Tienes que hacer lo que te dé la gana Pero es que el tema Creo que es algo más enrevesado Que esto Porque te dicen Cómprate un coche eléctrico Vale Hasta ahí llegamos Coches eléctricos Resulta Que la mayoría de sus piezas Lentes Terías Sus cosas La gran mayoría de sus componentes Están fabricados en China La gran mayoría De los componentes Fabricados en China Entonces te van a decir Si, si Te voy a vender Un coche más barato Eso cuando exporten Los de China aquí Porque China no es gilipollas Y ya está Venga Te voy a dar Los coches Majos de baratos Porque aquí Me salen por una mierda Así que te los voy a vender a ti Y como un idiota Los vas a vender Es que queda muy bonito decir Vale Es que aquí No hacemos de combustión Porque no contaminamos Esto es para el cambio climático Y tal Oye Tú sabes lo que contamina a China Porque a mí no me vale de nada Que me digas No No hacemos aquí Coches de explosión Para no contaminar Pero se los compro a China Que contamina más Que toda Europa junta A mí eso no me vale Y creo que esto La gente no lo ve Es hipócrita Algo que Deberíamos De verdad De recapacitar Y simplemente es Mira Esto es como un Repito Que estos son pensamientos míos Cosas que yo Pienso Y bueno Ahora es cuando va a venir la parte En la que me vais a decir Unos estaréis de acuerdo Y otros me van a decir Eres una conspiradora Eres una negacionista Eres lo peor de lo peor No estás de acuerdo ¿No? Tú quieres matarnos Tú no sé qué Mira Aquí lo que pasa Es que te ponen El miedo en el cuerpo Y te dicen Que es que todo es Por el cambio climático ¿El cambio climático de qué? ¿Qué cambio climático? Porque es que te lo dicen De tal manera Que parece que es que Si no te compras un coche eléctrico Hoy Al año que viene Te mueres El año que viene Va a haber aquí Vamos Se va a incendiar El planeta entero Y nos vamos a morir todos Como no te compres ya un coche Que hay que vivir sin miedo Señores Que nos están engañando Y es solo por un Por un asunto de tres personas Que no ganan dinero ahora mismo Hablan con los gobiernos Los gobiernos intentan incentivar No lo consiguen del todo ¿Qué vamos a hacer? Coño Hacemos un orden mundial O un orden en este caso europeo En el que se tiene que resetear todo La economía de Europa ha fallado No vale No sirve Vamos a empezar desde cero Pero caiga quien caiga Les va a dar igual Porque con este nuevo experimento social Que yo lo llamo así Que es lo que quieren hacer Como reiniciarse Lo que van a hacer Es que muchas personas van a caer Y a ellos les da igual Y ellos Como pasase algo Esto es como en la guerra ¿Vale? Tú ahora dices Venga Vamos a ponernos en guerra Y Manda 300 chicos jóvenes Para que luchen Aquí, aquí, aquí Ah Oiga Coronel Miren Pues han bombardeado Se los han cargado No sé qué Ah, se los han cargado Bueno, pues ahora vamos a probar allí Venga, a ver Pues por allí Ah, mira Se los han vuelto a cargar No sé qué Ah Pues venga Vamos a probar Pero el que está diciendo de probar Está en su silla Todos los demás Somos los que estamos ahí Y mientras que ellos prueban Los de a pie caemos Pero ellos da igual Porque en caso de que les llegue a ellos la mierda Pues se Se meterán en su búnker privado Y ahí se quedan A salvo de todo Con esto que te quiero decir Bueno Que esto creo que es bastante más grave Y creo que Están intentando Con lo del cambio climático Que cambiemos Toda nuestra vida Cambiemos los coches Algo que nos dio libertad Nos lo van a volver algo de lujo Y no lo veo para nada normal Y es que Te distraen Te distraen Te ponen una venda Y te dicen Mira Hoy vamos a dejar que juegue España contra el Es que como a mí no me gusta el fútbol Contra el Yo qué sé Contra otro país ¿No? Y todo el mundo El fútbol Y por detrás ellos están firmando mierdas Mierdas que a ti te perjudican Y estamos ahí Pero venga Pero Viva el fútbol Venga Hay que despertar un poco Y no hay que dejarse engañar por estas cosas Es igual que cuando te dicen No comas carne No comas carne Que es que contaminas En serio En serio me lo estás diciendo Joder de verdad Es que Muchas veces Por cierto Hablando de esto de la carne Os dejo por aquí el vídeo Del pollo Popeye Buenísimo Así que hala Lo que quiero decirte con esto Es que mira He leído En artículos Que realmente A lo mejor Europa En todo el conjunto global Del mundo A lo mejor Lo que puede contaminar Europa Sería como un 10% ¿Sabes? De la contaminación Y España Estaría en el 1% Mientras que China O sea Solo ella Contamina el 40% Y no va a cambiar China no está en el plan De decir Uy Venga Que estamos contaminando mucho Venga Vamos Vamos a cambiar No va a cambiar Y Estados Unidos Que yo sepa tampoco Y es uno de los que también Están ahí Que son los más contaminantes ¿No? Dudo que América del Sur Vaya a cambiar nada Y África Y eso pues menos ¿No? O sea Ir a India Que también O sea Es que no Entonces ¿Qué estamos haciendo? ¿Somos los panolis? Es que nos dejamos engañar Que tanto miedo Le tenemos a todo Que nos van a decir Uy Como no te compres Perdón Como no te compres Un coche eléctrico Moriremos todos Mañana Te lo ponen de esa manera Mañana moriremos Mañana moriremos Es que estamos así Y ¿Sabes lo peor de todo esto? Que le comen la cabeza Tanto a la gente Que ya no les hace falta nada más Ya les han lavado Tanto el cerebro Que en la propia sociedad La de que cuando te ve Con el coche Te dice Uy Lo vas a matar a todos Cuando te ve comiendo carne Es que eres no sé qué Un asesino Un no sé qué Un no sé cuántos O sea Y luego te dicen No, es que hay que tener tolerancia Es que hay que tener no sé qué Pero tolerancia siempre que piensas igual que tú Porque en el momento En el que yo me desvío Pues ya estoy mal Ya soy lo peor Soy una asesina Mato animales De todo Soy lo peor En cuanto no hagas algo Que está dentro de su rango Ya todo está mal Y no hay que vivir con miedo Yo es que os lo repito igual que antes Me doy cuenta de estas cosas Digo Es que de verdad Cómo engañan Sabes Es que Y le lavan la cabeza Como te digo Ahora que te lo acabo de decir Le lavan la cabeza Tanto a la sociedad Que es que es lo que os digo Ya tienen policías en la calle Y no me refiero a los de uniforme No Es que a lo mejor Te estás comiendo una hamburguesa O tal Y vienen unos ahí a decirte Oh mira lo que estás haciendo No sé qué No sé cuánto Oye hija Pues desde la prehistoria En las pinturas ruprestes El hombre ya cazaba Y comía carne No pasaba nada Lo que yo no he visto en ninguna pintura Es un hombre comiendo una lechuga Pero bueno Que es que haya cada uno Yo tampoco voy a decirle a alguien Oh mira come flores ¿Sabes? Oye cada uno puede hacer lo que le dé la gana Mientras que a mí me dejes tranquila Yo no voy a decir nunca nada a nadie Pero déjame tranquila Pues esto pasa lo mismo con coches Ahora te dicen Es que es más ecológico y tal ¿De dónde sale la electricidad? ¿De dónde sale? ¿De los molinos? ¿De los molinos te crees que sale la electricidad? No Tú aquí quitas plantas Quitan las nucleares Quitan lo que haga falta Pero luego le compramos a Marruecos Que está haciendo quemas de carbón Para sacar la luz Pero bueno Como tú no lo haces Ya es que eres limpio Pero le estás comprando a un Ahí que están haciendo eso Que contamina mucho ¿No? Lo que hay que tener claro Es que esto no es por nada Del cambio climático Esto es simplemente cosas políticas Cosas que bueno Pues ya está Pero Es que tú le vas a hacer daño a la tierra La tierra cuando quiera Te come, te traga y te caga Es que cuando quiera Y eso está demostrado Estuvieron los dinosaurios Y hubo un cataclismo Y se fueron a tomar por culo Estos son ciclos de la tierra Y no estamos hablando De que mañana vaya a pasar No Si pasase algo Estamos hablando Y esto Si queréis Os leéis Estudios científicos Que es donde tenéis que leerlo No de lo que te diga El ministro La ministre El ministro El ministru No, no Esto léelo Hay gente que estudia Gente que sabe De lo que habla La tierra tiene sus ciclos Y que a cierto tiempo se renueva Pero será Dentro de cientos de años Dentro de cientos de años De verdad Que no os dejéis engañar Por nada de esto Que no tengáis miedo A decir lo que pensáis Que no Bueno Empiezo con el vídeo Con lo del motor y demás Y ya me estoy derivando Pero bueno Es que todo va Todo va relacionado Pero bueno Realmente es del sector del motor De lo que os quería hablar Porque bueno Os están diciendo Eso Que contaminamos mucho por los coches Y realmente Vas a contaminar lo mismo Porque la electricidad Sale de algún lado Y te dicen No, es que mira ¿Ves? Te subo la gasolina Suben la gasolina Cuando ahora resulta Que el barril de petróleo Ha bajado Pero La gasolina sigue al mismo O sea Que al gobierno Le está costando Más barata la gasolina Pero a ti te cobra lo mismo Joder Blanco y en botella Te están robando Y ahora resulta Que la luz Te la suben Cuando hace frío Cuando hace calor Cuando llueve Cuando nieva Cuando no hace falta Cuando hace falta Cuando Cuando de todo ¿Que te crees Que te va a salir Rentable de eléctrico? Pero bueno A ver Es que yo No sé Estos son Bueno Pues nada Pensamientos míos Pero que quería compartirlos Ya está Así que no sé Si tú pensarás igual Si no Que realmente Detrás del cambio climático Y de este sector Del mundo del motor No es el cambio climático Lo que está detrás Simplemente son intereses Privados Intereses políticos Y bueno Que nos van a afectar Muy mucho A la sociedad Tú date cuenta Que nos van a proponer Un cambio muy drástico En nuestras vidas Porque hay la gente Que no se pueda permitir Un eléctrico ¿Qué va a hacer? Cuando ya realmente Te digan No, no Ya con el de combustión No puedes andar ¿Qué hace la gente? ¿Qué va a hacer? Yo realmente Bueno A lo mejor me decís Exagerada de demás Pero No sé Yo veo aquí Un Cuba 2 Porque vamos No veis en Cuba Que tienen coches De los años 50 Pero porque Como nada está Como en propiedad Sino que va pasando De unos a otros Se lo tienen que conservar Es una cosa rarísima Pues así pasa Que está todo hecho una mierda Y es que esto Va a pasar con todo Y si suben El precio del combustible Y de todo Va a subir todo La comida Todo Todo Es que subirá todo Yo no sé Dónde vamos a llegar Pero No sé Lo veo Lo veo muy difícil Aquí tendría que haber Un cambio drástico Mentalidad O no sé No sé qué va a pasar Así que bueno Esto es lo que yo te quería contar Que me preocupa La verdad Me preocupa muy mucho Que quería saber Si estabas de acuerdo o no Y qué piensas tú Ya sabes Déjamelo en los comentarios Y como siempre te digo No olvides suscribirte al canal Regálame un like Déjame en los comentarios Lo he dicho ya dos veces Qué te ha parecido Y qué piensas tú Respecto al tema Estoy en Instagram Como Pilo Cheesecake Y nos vemos En el siguiente Chao Chau 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 y